Buenas tardes, y miren lo que me acaba de llorar. Son macarons puertorriqueños. Bueno, yo creo que este es el mío porque es de carne. Aquel es de pollo. ¿Y cuál es el mío? Yo te lo di. Es que tenía café. Pues es el mío, entonces es que tiene un shot de café. ¡Salud! Definitivamente que el calor que tenemos es, sí, porque tenemos la playa delante. Dios mío, tengo el pelo así como que... Ay, loca, loca, loca. Mira, pero siento sudor. Pero eso es bueno porque así se nos limpia la piel. Sí, muy limpia. Voy a quedar súper limpia hoy. Pero es que tenemos la playa detrás de nosotras. Vamos a estar viéndola a continuación. Y estamos en el paseo del litorado de Mayweb. No me cuentes para mantener la calma. Y despezo 5 de julio. Y despezo 5 de julio.